El Evangelio de Mateo Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como hemos dicho ya, esta porción del sermón del monte es una devastadora denuncia de los terribles efectos del pecado en la vida del hombre. Pocos textos de las Escrituras revelan con más claridad la verdadera naturaleza del pecado como lo vemos reflejado en este texto. No hay una actividad más noble que la oración ni más piadosa, pero es tan sutil el pecado y tan penetrante en sus efectos que nos acosa y nos seduce aun cuando oramos. El pecado, como hemos dicho ya, nos persigue hasta las puertas mismas del cielo. Tan pronto nos disponemos a orar, a ir a la presencia de Dios en oración, la corrupción interna se activa, y si nos descuidamos, en vez de adorar a Dios, terminaremos adorándonos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos advierte en esta porción del sermón del monte. Generalmente, asociamos la palabra pecado con hechos vergonzosos, con actos externos específicos, un hombre borracho, un robo, un homicidio, pero el pecado es en realidad una disposición del corazón que no siempre se manifiesta a través de actos externos. Como alguien ha dicho muy acertadamente, el pecado es, en último término, el adorarse o el adularse a sí mismo. Eso es el pecado. El pecado es, en último término, al final del análisis, llegaríamos a la conclusión de que no es otra cosa que auto-adoración, auto-adulación. Se trata de algo tan engañoso que se manifiesta en la vida del cristiano, incluso cuando realiza sus deberes religiosos. Esa es la enseñanza esencial de Cristo en este pasaje. Cuando vemos a un hombre borracho tirado en la calle o dando tumbos, ese es, sin lugar a dudas, un cuadro patético de los efectos del pecado en el hombre. Sí, es un cuadro muy patético. Pero cuando vemos a un cristiano de rodillas, en la misma presencia de Dios, luchando con su corrupción y asediado por su yo, esa es una imagen más aguda y más precisa de la verdadera esencia del pecado. Este hombre ha venido a derramar su alma delante de Dios, pero su corrupción interna lucha por llevarlo a centrarse en sí mismo, en vez de centrar sus pensamientos en Dios. Ese es el problema del que Cristo se ocupa en esta sección del Sermón del Mundo. Debemos permanecer en vela, vigilando continuamente nuestro corazón, porque de lo contrario, convertiremos nuestra vida religiosa en un espectáculo que busca el aplauso de los hombres y no el aplauso o el agrado de Dios. En el versículo 1 del capítulo 6, el Señor nos da una advertencia general. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, para hacer un espectáculo delante de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la enseñanza general de esta porción del Sermón del Mundo. Ya vimos esa enseñanza aplicada a las obras de misericordia, en los versículos 2 al 4. Dice el Señor en el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? ¿Cuál es su motivación? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Y a partir de hoy pasaremos a considerar esa misma enseñanza general, pero en lo concerniente a nuestra vida de oración. Al igual que en el ejemplo anterior, el Señor abre su enseñanza con una presuposición. Él presupone que los cristianos oran. Eso es parte integral de la vida cristiana. Vean el versículo 5. Y cuando ores. Versículo 6. Mas tú, cuando ores. Versículo 7. Y orando. Aquí no hay una orden expresa a orar. El Señor más bien presupone que todo cristiano ora, pero no presupone que todo el que ora es cristiano. Hermanos, esta diferencia parece muy sutil, pero no es un mero juego de palabras. El Señor presupone que todo cristiano ora, pero no presupone que todo el que ora es cristiano. Pero muchas personas ejecutan cada día sus deberes religiosos y en cierto modo se puede decir que oran. Pero si examinamos más profundamente lo que están haciendo y lo comparamos con lo que la Biblia enseña acerca de la oración, nos daremos cuenta de que en realidad no oran. Mientras Pablo fue un fariseo, seguramente oró en incontables ocasiones. Seguramente. Pero no fue sino hasta después de su conversión, cuando Cristo mismo dice de él en Hechos capítulo 9, ¡He aquí, él ora! Esa era la primera vez que Saulo de Tarso profería una verdadera oración. Hermanos, debemos detenernos por un momento a considerar la naturaleza de ese deber piadoso. Se habla mucho de la oración. A menudo escuchamos de que en tal o cual lugar se reúne un círculo de oración. O escuchamos a alguien aconsejar a otro que está pasando por algún tipo de aflicción, ¡Ora! Porque la oración tiene mucho poder. Pero ¿qué se supone que es realmente la oración? Para muchos la oración es algo así como una lista de compras. Las hermanas cuando van al supermercado, si son organizadas, hacen, bueno, algunas no necesariamente no hacen lista de compras, pero tienen una lista en su mente. Hacen una lista de compras. Hay personas para quienes la oración no es más que eso, me voy a presentar delante de un ser todopoderoso que puede suplir todas mis necesidades y le voy a exponer una por una todas las cosas que necesito y de ese modo lo voy a obligar a concedérmeles. Hermanos, ¿es a eso que la Biblia llama orar? Venir con una lista de necesidades delante de Dios y obligarlo por medio de la oración a que Él las incluya en sus planes, ¿qué es orar? Haciendo una simbiosis de la definición que encontramos en el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor, porque una tiene palabras y frases que la otra no tiene, haciendo una simbiosis de estas dos definiciones obtendremos una definición bastante amplia, comprensiva y apegada a la enseñanza de las Escrituras tocante a la oración. Dicen estos catecismos, los dos juntos. La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. ¿Qué es la oración? Es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad en el nombre de Cristo, es decir, por los méritos de Él, por la mediación de Él y por la ayuda de su Espíritu, porque muchas veces no sabemos cómo orar, el Espíritu tiene que auxiliarnos confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Ahora, noten, hermanos, cómo los autores de estos dos catecismos enfatizan el elemento de la adoración en la oración. Cuando un cristiano ora, dicen ellos, está ofreciendo sus deseos a Dios, como quien trae una ofrenda al altar. El asunto no es hacer saber a Dios cuáles son las cosas que necesitamos, porque dice la Escritura que Dios conoce mis necesidades antes de que yo se la pida. Tampoco debemos ver la oración como un mecanismo para ablandar el corazón de Dios o para forzarlo a cambiar sus planes. Nuestro Dios es inmutable. Y no sólo eso, lleno de misericordia. Nuestras oraciones no lo harán cambiar de parecer. Hermanos, nuestras oraciones no hacen que Dios cambie de parecer. Ni tampoco lo inclinará a nuestro favor más de lo que Él ya está inclinado a favorecernos. De hecho, ¿saben una cosa que puede sonar paradójica, pero es verdad? Dios está más dispuesto a bendecirnos que lo que nosotros estamos dispuestos a recibir sus bendiciones. No, nosotros no tenemos que ablandar el corazón de Dios. Ni tenemos que obligarlo a cambiar sus planes, porque sus planes para nosotros son para nuestro bien. Si Dios cambiara sus planes para con nosotros sería una maldición. La oración es más bien un reconocimiento de nuestra necesidad y de la suficiencia de Dios. Al orar roclamamos que Dios es grande y que nosotros confiamos en que Él es el dador de todo bien. Así como los creyentes del antiguo pacto ofrecían sus sacrificios a Dios y de ese modo lo adoraban, traían ofrendas, un olor fragante, así también nosotros venimos delante del altar y no venimos con las manos vacías, nosotros venimos a traer delante de Él en sacrificio los deseos de nuestro corazón. Eso es orar. Y Dios se deleita, hermanos. Dios se goza. Eso sube como olor fragante cuando su pueblo ora con esa conciencia. Benjamín Palmer, un ministro del siglo pasado, resume todo esto diciendo, escuchen esto porque aquí, a esto no le falta casi nada. Él dice que la oración son tres cosas. Por un lado, la apelación de una criatura dependiente, por otro lado, el gemido de un corazón o de un pecador culpable, y en tercer lugar, la adoración articulada de un alma inteligente. ¿Qué es la oración? La apelación de una criatura que sabe que depende de Dios y él apela a Dios. Por otro lado, el gemido de un pecador culpable, y por el otro lado, la adoración articulada de un alma inteligente. Eso es orar. El hombre que ha sido despertado a la grandeza de Dios y que ha sido despertado a su propia debilidad y a su propio pecado, no puede hacer otra cosa que orar. El Señor presupone que todo pecador que ha sido traído a la vida por el poder regenerador del Espíritu Santo, ¡ora! ¡No puede hacer otra cosa que orar! Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si hemos recibido ese espíritu de adopción, no podemos hacer otra cosa que orar. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 18, versículo 7, que una de las marcas, una de las características de los escogidos es que claman a Dios día y noche. Día y noche. Amigo que estás aquí en esta mañana, permíteme hacerte una pregunta. Tú oras. Tú oras. Ahora nota, yo no te estoy preguntando si al venir a la iglesia los domingos pronuncias tus oraciones. No. Tampoco estoy preguntándote si acostumbras a orar antes de comer. O si has acudido a Dios en oración, en momentos de necesidad y aflicción. No. La pregunta es, ¿tú tienes el hábito de apartarte a solas para tener comunión con Dios a través de la oración? Cuando nadie te ve en la soledad de tu habitación o en cualquier otro lugar privado, tienes un tiempo en el cual derramas tu alma delante de Dios, exaltas su grandeza, expresas tus acciones de gracias, confiesas tus pecados, suplicas por su gracia, intercedes por otros? Si no es así, es mi deber decirte en esta mañana que tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. En el Salmo 14.4 se describe a los impíos como aquellos que no invocan el nombre del Señor. Los verdaderos cristianos oran. Dice Juan Carlos Ryle, el hábito de la oración privada y de corazón es una de las evidencias más reveladoras de una verdadera obra del Espíritu Santo. Y una vez más, yo te pregunto tú, Horace, si tu respuesta es negativa, debes saber que no estás en el lugar en el que se reciben las bendiciones de Dios. Tú vives sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es cierto que el Señor en su misericordia derrama sus bendiciones sobre todos los hombres, creyentes e incrédulos, aunque ellos ni siquiera se percaten de ello. Dice el Señor Jesucristo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero la crema de sus bendiciones están reservadas únicamente para aquellos que oran. Dice Santiago, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La oración es para el cristiano como la respiración para los seres vivos. No podemos vivir sin orar. El que no ora sencillamente no es cristiano. Ahora, si tu respuesta a mi pregunta es afirmativa, aún así no dejes de estar alerta porque el Señor nos advierte aquí que en medio de esa actividad tan noble y tan piadosa, el pecado tratará de robarte la bendición divina. Como decíamos hace unos domingos atrás, lo primero que hará es que tratará de seducirte para que desistas de orar. Pero si no puede hacerlo, entonces tratará de moverte a orar como un hipócrita o para que lo hagas como un pagano. Hermano, escucha bien, en el pecado te perseguirá hasta las puertas mismas del cielo. Que nadie piense que orar es una empresa fácil. Se trata de una lucha que en ciertas ocasiones llega a ser agónica para mantener a raya nuestro yo porque de lo contrario nos veremos estorbados por nuestra corrupción interna y no oraremos apropiadamente. Noten cómo el Señor inicia su enseñanza en nuestro texto enfocando en primer lugar un aspecto negativo para luego entonces pasar al aspecto positivo. Cuando ores no lo hagas de esta manera, debes hacerlo de esta otra manera. Hay una forma incorrecta de orar que los cristianos deben evitar a toda costa. Los hipócritas y los paganos oran, dice Cristo, y nosotros no debemos orar como ellos oran. Comencemos entonces, hermanos, a considerar nuestro texto con ese mismo esquema usado por nuestro Señor Jesucristo en los versículos cinco y seis. Veremos en primer lugar el aspecto negativo de su enseñanza y luego el aspecto positivo. Veamos el versículo cinco. Dice el Señor, y cuando ores no seas como los hipócritas. Es necesario hacer la salvedad de que el Señor está hablando aquí de la oración privada del creyente. La oración privada del creyente, de esos momentos específicos en que nos disponemos a venir a la presencia de Dios, a derramar nuestras almas delante de Él, en adoración, en confesión de pecados, en acción de gracias, etc. La Biblia dice que el creyente debe vivir continuamente en un espíritu o actitud suplicante delante de Dios. En primera Tesalónica 5.17 dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. No está hablando allí del momento en que yo me aparto a ser mi devocional. Está diciendo mantente todo el día en esa actitud suplicante delante de Dios mientras manejas tu carro, mientras vas en un carro público, mientras caminas por la calle, mientras haces los quehaceres de la casa, orad sin cesar. Pero no es de ese espíritu de oración constante. del que el Señor habla, al menos no primariamente en este pasaje. Tampoco se refiere Cristo a ese tipo de oración que lanzamos como un dardo al cielo pidiendo auxilio del Señor en un momento dado. Como el caso de Nehemias, cuando se presentó delante del rey en su tristeza y el rey le dijo que tú quieres que yo te haga y él dijo oré a Dios y entonces dije al rey. ¿Qué dice el Señor aquí en este pasaje? Entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto. Pero Nehemias no podía hacer eso. Nehemias no podía decirle al rey espérate un minuto que voy a mi cuarto a orar. Él lanzó un dardo de auxilio al fuego, una llamada de asistencia. Señor, ayúdame. Inclina el corazón de este hombre, dame sabiduría y habló al rey. Usualmente no tenemos muchas oportunidades durante el día para apartarnos del modo del que habla Cristo aquí. Y sin embargo debemos orar sin cesar, debemos clamar en ocasiones por el auxilio de Dios en medio de situaciones aflictivas. Es obvio entonces que el Señor no se refiere a ninguna de estas cosas. Repito, Cristo enfoca en este pasaje un tipo específico de oración. Él está hablando de la oración privada del creyente. Esos momentos en que nos apartamos de todo para dedicarnos exclusivamente a nuestras devociones personales. Cuando hagas eso, dice Cristo, no lo hagas como los hipócritas. O para ser más específicos, no lo hagan como lo hacen los fariseos. Esos son los hipócritas que Cristo tiene indudablemente aquí frente a Él de manera primordial. ¿Y qué hacen estos fariseos? Dice Cristo, ellos aman el orar en pie. No el orar. Si fuera eso, qué piadosos serían. Ellos no aman el orar. Ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Estos hombres se dirigían al templo a orar, pero querían dar la impresión de que eran tan devotos que no podían esperar llegar hasta el edificio. Vamos al templo a orar, pero yo soy tan devoto y siento una carga tan grande en mi corazón que no puedo llegar al templo. Y entonces comenzaban a orar en las esquinas de las calles, lógicamente donde más personas se congregaban y donde su espectáculo de piedad tendría más espectadores. O se ponían en pie en la sinagoga y comenzaban a orar. Hermanos, no hay nada de malo en orar mientras caminamos por las calles, siempre y cuando sea algo privado entre nosotros y Dios, algo de lo cual nadie tiene que enterarse. Como tampoco hay nada de malo de orar en público cuando la situación así lo requiere. Los pastores los domingos en la mañana oran aquí en público, los miércoles los hermanos que dirigen a la iglesia oran en público. Pero recuerden que el Señor está hablando aquí de nuestras devociones privadas, ese punto es importante. Estos fariseos ejecutaban sus devociones privadas delante de todos. Se paraban de repente en una esquina, levantaban sus ojos al cielo, sus manos y allí comenzaban a orar delante de todo el mundo. O se ponían en pie en la sinagoga y allí ejecutaban sus deberes privados. Ahora, yo me imagino que cualquiera que estuviera allí presente viendo este espectáculo de piedad pensaría, oye, se necesita mucho coraje para hacer algo así. E incluso supongo que algunos creyentes sinceros habrá pensado en el tiempo del Señor, ¿será que yo no tengo suficiente coraje para hacer eso? Imagínese lo que sería por ejemplo llegar aquí a la iglesia y encontrar de repente a una persona aquí delante de todo el mundo arrodillada orando. En algunas iglesias hacen eso. Usted llega a la iglesia, todo el mundo va a sentarse a prepararse para orar y usted encuentra una persona aquí arrodillada orando y con gemidos delante de Dios. Sin duda se necesita coraje para hacer eso. Pero también se necesita una buena dosis de fanatismo o de fariseísmo o de las dos al mismo tiempo. Hermanos, no se necesita un gran coraje para pararse en una esquina de la Duarte con París con un alto parlante y comenzar a predicar a todo el mundo el Evangelio de Cristo. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Sin embargo, yo me pregunto ¿qué tan efectivo es eso? ¿Qué tan efectiva es esa acción? Yo creo que muchas de esas cosas son el producto de un fanatismo irracional que hace mucho daño al verdadero Evangelio. Y aunque yo no soy Dios y no puedo juzgar la motivación de todo el que hace eso, también creo que en muchos de los casos hay un deseo de llamar la atención sobre sí mismos. No estoy diciendo en todo. Estoy diciendo que en muchos de esos casos hay un deseo de llamar la atención sobre sí mismos. Esa era la motivación del fariseo. Ser vistos por los hombres, ganar una reputación de piedad, llamar la atención. Hermanos, ¿qué dijimos hace un momento que era la oración? Dijimos que es la expresión que fluye de un alma que ha sido iluminada para contemplar la grandeza de Dios por un lado y nuestra debilidad y miseria por el otro. Nada puede ser más incongruente que la oración que surge de un corazón autosuficiente y lleno de soberbia. Pero es tan engañoso el pecado y tan penetrante en sus efectos que puede llevar a prostituir el propósito de la oración si es necesario con tal de lograr su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del pecado? Habíamos dicho la auto-adoración o la auto-adulación. Estos hombres acudían al lugar en que Dios debía ser adorado y allí se adoraban a sí mismos. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 versículo 9. Vamos a leer hasta el 14. a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie y probablemente delante del santuario oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros y aún como este traidor publicano ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos el fariseo estaba cerca el publicano estaba lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí y como dice el texto griego el pecador como diciendo de todas las criaturas que tú has hecho Señor yo soy lo peor os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero ¿cuál era el problema de estos fariseos? Confiaban en sí mismos como justos eran autosuficientes y cuando oraban no se dirigían a Dios oraban consigo mismos y se agradaban a sí mismos esa es la oración del hipócrita no es más que un espectáculo que busque el aplauso y la aprobación de los hombres y en última instancia ¿saben qué? lo que busque es el aplauso de su propio corazón el aplauso de su propio corazón estos dos hombres el fariseo y el publicano subieron al templo a orar a la misma hora estaban en el mismo lugar haciendo la misma cosa pero había una diferencia enorme entre una oración y otra la oración del publicano emanaba de un corazón necesitado que reconocía la grandeza de Dios y su propia indignidad este hombre no se atrevía siquiera a alzar sus ojos al cielo porque sabía que estaba delante de un Dios santo y que él era un miserable pecador pero el fariseo no conocía ese tipo de sentimiento él se sentía a gusto consigo mismo y cuando oraba su orgullo se inflaba aún más al ver cuán profunda era su fidelidad hermanos ese tipo de oración apesta en la presencia de Dios noten lo que dice Cristo una vez más en Mateo capítulo 6 versículo 5 cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres y ahora dice de cierto os digo ya tienen su recompensa era eso lo que deseaban y eso fue lo que obtuvieron pero no obtuvieron nada más ya tienen su recompensa dice Cristo ejecutaron su espectáculo de piedad recibieron el aplauso de los hombres pero de Dios no recibirán absolutamente nada nada hermanos que nadie ahora comienza a caerle a palos a los fariseos Cristo nos advierte en esta porción del sermón del monte que un verdadero cristiano puede caer en esa misma trampa un verdadero cristiano es a sus discípulos que el Señor está orando hablando aquí y Él está diciendo que un verdadero discípulo puede orar como oran los hipócritas buscar la manera de que otros se enteren de que en tal o cual momento pasamos horas en la presencia de Dios orando y leyendo las escrituras y si somos tentados aún en nuestras oraciones privadas cuanto más no lo seremos cuando nos toca orar en público no hay nada de malo en orar públicamente ya lo dijimos en primera timoteo capítulo 2 versículo 8 escuchen hombres de la iglesia Pablo dice quiero pues que los hombres oren y está hablando del culto público o de la oración corporativa Pablo dice que los hombres tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia corporativamente en oración cuando eso lo requiere pero cuánto cuidado debemos tener al orar públicamente debemos vigilar nuestra motivación las oraciones públicas deben ser edificantes todo cuanto se hace en el culto debe hacerse para edificación no es lo mismo orar en público que orar en privado no, no es lo mismo pero antes de orar públicamente debemos cuestionarnos que es lo que estamos buscando realmente representar a la iglesia delante del trono de Dios o impresionar a los hombres por la manera en que oramos a Dios el fariseo utiliza todos los subtercuyos que tiene a la mano con tal de conseguir el aplauso de los hombres y lo obtiene pero no lo olviden no obtiene nada más que debe hacer el creyente para librarse de este mal veamos ahora el aspecto positivo de la enseñanza del Señor versículo 6 mas tú déjalos a ellos orando así tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en perdón exacto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público hay un énfasis muy marcado aquí en la privacidad de este deber piadoso no tener manos en este breve versículo cuatro expresiones que usa el Señor y que apuntan hacia la idea de privacidad dice el Señor primero entra en tu aposento segundo cierra la puerta tercero tu padre está en secreto cuarto tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público entra en tu aposento y esa palabra que usa el Señor aquí señala simplemente que el lugar debe ser privado busca el sitio más apartado que puedas encontrar dentro de tus posibilidades y allí dedícate a orar ahora el Señor no está ordenando a sus discípulos que construyan una habitación de oración en sus casas su énfasis hermanos esto es muy importante no recae tanto en el lugar sino más bien en la actitud de nuestra mente y nuestro corazón cuando oramos tal vez las casas de muchos de los que estaban presentes cuando Cristo expuso por primera vez su sermón eran casas de una sola habitación casas de una sola habitación así que si era una familia numerosa probablemente no podía llevarse a cabo literalmente lo que Cristo está diciendo aquí hermanos recuerden que al estudiar el sermón del monte siempre debemos cuidarnos de caer en el error de quedarnos en la letra sin percibir al mismo tiempo el espíritu y el principio que está detrás de la letra el asunto no es buscar una habitación literal con una puerta literal el asunto es mantener una actitud correcta a orar al orar lo cual nos llevará a buscar privacidad no publicidad tal vez tus niños te levantan a las 6 y media 7 de la mañana y tú te levantas a las 5 y el comedor la sala de tu casa es un sitio privado en ese momento ora allí ah pero allí no hay una habitación y yo no puedo cerrar la puerta no importa pero no hay nadie allí no hay problema es el espíritu hermanos es el principio es la actitud si lo que buscamos es publicidad haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los otros se enteren de lo que hacemos ahora si lo que buscamos es tener comunión con Dios procuraremos por todos los medios apartarnos de todo aquello que pueda obstaculizarnos todo aquello que pueda ser un estorbo para encontrarnos con él como alguien ha dicho la motivación determinará la manera es la motivación lo importante ¿qué es lo que tú pretendes hacer con ese tiempo? tener comunión con Dios entonces entra en tu aposento y cierra la puerta busca un lugar privado porque lo que vas a hacer requiere de la presencia tuya y la de Dios de nadie más solo dos personas se requieren allí tú y Dios se puede entrar en una habitación literal cerrar una puerta y sellarla con aislante si usted quiere y ponerle un candado y aún así violar el mismo principio del que Cristo nos habla aquí llevando a cabo la directriz literalmente son muchas las formas que podemos usar para dar publicidad a nuestras devociones sabes que el otro día estaba haciendo mi devocional y entonces Dios habló a mi corazón a través de su palabra y me dijo esto y aquello y entonces inmediatamente yo vine delante de Dios y me postré y le dije hermanos yo no estoy diciendo con esto que es siempre incorrecto compartir lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra no siempre eso es incorrecto lo que estoy diciendo es que estas cosas son muy sutiles y que pueden ser usadas a veces envueltas en un ropa y de edificación cuando no es más que promoción promoción Cristo dice aquí ¿deseas tener comunión con Dios? entonces mantente alerta contra la corrupción de tu corazón entra en tu aposento cierra la puerta y entonces podrás orar hermanos hay una secuencia aquí entra cierra y ora entra cierra y después ora en cierto modo nadie puede orar hasta que no haya hecho estas dos cosas previamente no en un sentido literal repito sino en la actitud del corazón al entrar en la presencia de Dios estamos cerrando la puerta a todo lo demás si estas realmente en la presencia de Dios has cerrado la puerta a todo lo demás en ese momento no importa donde estés estamos solos nosotros y Dios saben una cosa aún orando públicamente en la iglesia cuando el caso lo requiere debemos mantener esa misma actitud debemos entrar y cerrar aún cuando estamos aquí en la iglesia si no podemos abstraernos de que estamos delante de toda la iglesia y que estamos guiando a toda la iglesia en oración no podemos abstraernos pero debemos recordar que lo único que importa en ese momento es que el ojo de Dios está sobre nosotros cuando oramos con esa actitud de mente y de corazón miren lo que ocurre dice Cristo ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público el fariseo ora en público pero solo obtiene el aplauso de los hombres y nada más el cristiano ora en secreto y Dios entonces se ocupa de recompensarlo en público hermanos para mi esta semana ha sido fascinante fascinante estudiar este pasaje de las escrituras Cristo dice aquí tu padre está en secreto esa idea escapa por completo a todo lo que nosotros podemos imaginar el padre está en secreto esa idea es distinta a la que se expresa en el ejemplo anterior en cuanto a hacer misericordia dice Cristo en el versículo 2 cuando pues des limosna no versículo 4 para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público pero ahora Cristo está diciendo otra cosa allí decía tu padre ve en lo secreto ahora está diciendo tu padre habita en lo secreto tu padre está en lo secreto ahora que quiere decir todo esto porque la Biblia dice por otra parte que Dios está en todo lugar quizá la mejor forma de entender ese texto el mejor comentario es Isaías 57 versículo 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad pero ahora noten y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados Dios habita en las alturas Él es alto y sublime pero también habita con los quebrantados y humildes de espíritu hermanos que dijimos hace un momento que es la oración dijimos que era el lenguaje de una criatura dependiente y el gemido de un pecador culpable el hombre que viene delante de Dios con esa actitud se encontrará con Él ahora el que desea usar a Dios como un medio de propaganda para hacer ver a los demás la maravillosa persona que soy yo no se encontrará con Él en ningún lado nuestro Padre está mora habita en lo secreto usted puede estar en un centro comercial o puede estar en un supermercado y allí tener su puerta cerrada porque está orando en secreto a Dios y Dios que está en secreto está escuchando hermano los deseos de tu corazón aunque no pronuncies ninguna palabra audible como puede ser también que estés en el lugar más aplantado del planeta lugar al que has acudido para hacer saber a los demás que te habías apartado para orar y te aseguro que lo único que obtendrás en ese lugar apartado es un orgullo más inflado en el corazón hermanos yo repito el asunto no está en el lugar el asunto está en una actitud tú puedes orar en secreto en la avenida Duarte caminando por la calle como puedes orar en público y para darte publicidad en una habitación permiso voy a orar entonces va y se tranca y cierra la habitación ya yo hice exactamente lo que el señor me había dicho entra en tu aposento y cierra la puerta sí hiciste exactamente lo que el señor dice en este pasaje y violaste el principio bíblico violaste el principio bíblico hermanos Dios está en secreto no hay otro lugar del planeta en el que podamos reunirnos con él y que sucede con aquellos que se reúnen con él en secreto dice que serán recompensados padre que ve en lo secreto te recompensará en público y ese detalle es importante la oración no es simplemente un desahogo del alma hay personas que piensan que la oración en sí misma posee ciertos efectos terapéuticos y en el peor de los casos hasta efectos mágicos pero lo cierto es que la oración no tiene ningún poder ¿cómo? no, no, no la oración no tiene ningún poder hermanos la oración no tiene efectos terapéuticos en sí misma y la oración no tiene efectos mágicos la oración en sí misma no tiene ningún poder Dios es el que tiene poder la oración no es otra cosa que el vehículo a través del cual podemos tener comunión con él eso es todo aunque al mismo tiempo es mucho es mucho ¿qué hace Dios con el quebrantado y humilde de espíritu? dice el profeta que el hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados por algo el Señor inicia las bienaventuranzas diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no los pobres económicamente sino los pobres en espíritu los que han llegado a entender su desgracia y su miseria espiritual para esos están reservados no sólo el reino sino todas las bendiciones contenidas en él mi amigo puede ser que alguna vez hayas elevado tu voz al trono de la gracia en medio de alguna aflicción esperando de alguna manera que Dios intervenga en medio de tu dolor pero debes saber esto Dios sólo escucha la oración de aquellos que han ido a él primero clamando por perdón de todos sus pecados Dios sólo escucha la oración de aquellos que se han humillado delante de él en arrepentimiento y fe es a estos que Dios ha prometido escuchar a los humildes y quebrantados de corazón y ahora yo te pregunto ¿alguna vez has ido a él con un quebranto en el alma por causa de tus maldades y le has suplicado que sane tus heridas con la sangre de Cristo? ¿alguna vez has suplicado a Dios que perdone tus pecados confiando únicamente en la obra de redención que Cristo realizó en la cruz del Calvario si no es así mi amigo tú no has entrado en el reino del que Cristo habla en las bienaventuranzas y no tienes derecho a recibir las bendiciones que se ofrecen allí esas bendiciones son para los pobres en espíritu para los que lloran su pobreza espiritual para los que acuden delante de Dios no como quien merece sino como quien suplica como aquel hijo pródigo que dice padre yo he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero por favor hazme al menos como uno de tus jornaleros y sabes lo que ocurre con aquellos que han sido iluminados por la gracia de Dios para entender esa miseria personal como la entendió el hijo pródigo cuando volvió en sí sabes lo que ocurre con esas personas que se pasan la vida suplicando delante del trono de la gracia Cristo dice que sus escogidos claman a Dios día y noche y yo te pregunto mi amigo una vez más tú oras a la luz de todo lo que hemos dicho en esta mañana tú oras si no lo haces es porque aún confías demasiado en ti mismo en tus propias capacidades en tu propia suficiencia y algún día verás aterrado el grave error en el que te encontramos quiera Dios quiera el Señor que puedas ver ese error a tiempo de modo que puedas recibir de Él su misericordia y su perdón porque Él ha prometido que nadie que viene a Él ser echado fuera nuestro buen Dios es amplio en perdonar para todo aquello aquellos que van a Él viviendo perdón y misericordia vamos a orar Dios del cielo Dios de la tierra del mar y de todas las cosas que en ellos hay sabemos por tu palabra oh Señor que todas las criaturas vivientes dependen de ti aún los astros las estrellas los planetas están en su lugar porque tú los mantienes allí cuanto más no dependeremos nosotros de ti que somos criaturas tan débiles oh Señor y tan limitadas oh Padre nuestro que estás en los cielos hemos estado orando por mucho tiempo por esta iglesia que tú nos enseñes a orar pero ahora te pedimos oh Señor no solamente que nos enseñes a orar sino que nos enseñes también cuán necesitados estamos de ti para que continuamente acudamos delante de ti en oración ayuda oh Dios a los miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo para que sean hombres mujeres jóvenes y niños de oración pero ayuda también a muchos que están aquí que son extraños a esta experiencia oh Padre nuestro hay muchos aquí que están confiando en su propia justicia en su propia capacidad se creen autosuficientes enséñales oh Dios cuán frágiles son y tráelos humillados a los pies de Jesucristo en este día oh Dios salva algunos salva algunos de su propia autosuficiencia para que dejen de adorarse y adularse a sí mismos y a partir de hoy comiencen a adorar al único Dios vivo y verdadero bendícenos oh Dios en esta mañana te lo suplicamos en nombre de Jesús Amén Amén